Tanto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Pon en riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche Ven, refúbiate en mis brazos Ves, quítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Como Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Tanto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destruzada Destruzada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a las ciegas Amar a las ciegas te quita poder Poner riesgo al corazón Dañando sentimientos Un lunes Un lunes se marchó A las seis y veinticuatro Yo dormido Yo dormido de mí no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te insisto Te insisto Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a las ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te insisto Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie Pero nadie moría por amor Esta noche ven refugiate en mis brazos Ves, quítate con rabia apasionada No es casual No es casual que nos hayamos encontrado Te insisto Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Vamos Tanto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo Me acompaña al abismo Igual que tú No tengo suerte en el amor Amar a ciegas Te quita poder Poner riesgo al corazón Dañando sentimientos Luna se marchó A las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo Cada lágrima en tu pecho No era ser pero quiero un beso Te insito Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras Escucha las palabras La novia No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amor a la ciega Amor a la ciega Te quita poder Pero esta noche Nos elevamos Por el cielo Te insito Te insito Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche Ven, refúgiate en mis brazos Ves, quítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Como Te insito Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Vamos Tanto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destruzada Destruzada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Poner riesgo al corazón Poner riesgo al corazón Dañando sentimientos Un lunes se marchó A las seis y veinticuatro Soy yo dormida Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te insisto Te insisto Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te insisto Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie Pero nadie moría por amor Esta noche ven refugiate en mis brazos Ves, quítate con rabia apasionada No es casual No es casual que nos hayamos encontrado ¿Cómo? Te insisto Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Vamos Tanto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo Me acompaña al abismo Igual que tú No tengo suerte en el amor Amar a ciegas Se quita poder Pone riesgo al corazón Dañando sentimientos Un lunes se marchó A las seis y veinticuatro Yo dormida de mí No se despidió Y hoy derramo Cada lágrima en tu pecho No eres él Pero quiero un beso Te insisto Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amor a ciegas Amor a ciegas Te quita poder Pero esta noche Nos elevamos por el cielo Te insisto Aliviarnos las penas Y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Papi, cierra el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven, refúbiate en mis brazos Pesquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado ¿Cómo? Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Y amigo Baby, si haces que lo olvides puede que vuelva mañana Y es seguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura, quiero tu cuerpo Tanto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú, no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Poner riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó A las seis y veinticuatro Yo dormida de mi no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te insisto Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvides puede que vuelva mañana Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo No hubo mensaje ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te insisto Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro Baby, si haces que lo olvides puede que vuelva mañana Te aseguro Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie Pero nadie moría por amor Esta noche Esta noche Esta noche ven refugiate en mis brazos Te aseguro Te aseguro Mami, cierra el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Mami, cierra el pañuelo Mami, cierra el pañuelo Mami, cierra el pañuelo Estoy por dentro Un cigarrillo Me acompaña al abismo Igual que tú, no tengo suerte en el amor Amar a ciegas se quita poder Pone riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mí no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te incito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admito Baby si haces que lo olvides puede que vuelva mañana Te aseguro Mami se dé el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su polocha